La Fundación TEA Santa Cruz y la Secretaría de Estado de Deportes de la provincia te invitan a ser parte de Deportea, un nuevo proyecto abierto a todo el colectivo del espectro autista. Sumate a las actividades deportivas en las instalaciones del CEPARD a partir de los 11 años. Sé parte de esta oportunidad inclusiva y participativa. Comunicate con nosotros y disfrutá de las propuestas que tenemos para vos. Tenemos preinscripciones abiertas a partir del 4 y hasta el 15 de octubre. Consultas a través del correo teasantacruz.com. ¡Te esperamos!